Tu cuerpo siempre te llevará la contra porque para eso está diseñado. Que no te gane. Te he seguido por 600 kilómetros. Nos queda mucho por recorrer. No tienes que probarle nada a nadie, Mel, ¿sabes? Te veo en unos días. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? He intentado desfrarlo. Buen día. ¿Pasa algo? ¿A dónde vas tan apurada? Tengo mucho por recorrer. ¿Quieres irte? Adelante, pero nos quedamos con tu mochila. Mejor reza para que no te vea otra vez. ¡Este es mi territorio! Vamos arriba. El reloj corre. Decisiones extremas.